¡Suscríbete al canal! 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 Sí, ahí está. Sí, por aquí, por aquí. Muy bien. Usa la cabeza, Ney, usa la cabeza. Hüseyin, alın. Ay, como demonios voy a salir de... Aquí vamos. Durdurun, Ana. Debo llegar a la escala. Durdurun, Ana. Yatalayın, Ana. Öldürme, Dileme, Dileme, Dileme. Nos vemos, perdedores. Pasaste por alto un pequeño detalle, ¿verdad, camarada? ¿Qué? Afróntalo, Eugenio. Te han engañado. ¿Ah, sí? Ey, ey, ey. Imbécil, me arruinas el espectáculo. Ah, qué pena. Sally. Realmente no puedo dejarte solo ni un minuto. Oh, sí, amigo, me alegra verte. ¿Cómo estás, chico? Ah, me va de maravilla. Saúl. Tuve que llenar varios bolsillos. Ahí se fue el resto de tu dinero. Y una buena parte del mío, pero, bueno. Dios, apestas. Sí, pero no tanto como ese cigarro. Sí. ¿Cómo me encontraste? Bueno, una amiga tuya me pidió ayuda. Hola, Nate. No, no. No. Oye, espera. Sally, échala y cierra la puerta. Estamos más seguros aquí. Espera un maldito minuto. Deja que hable. Gracias, Víctor. Sin ofender, Sally, no eres nada bueno juzgando a las personas, especialmente a las mujeres. Es verdad, pero da igual. Dios santo. Oh, no, no es tan malo. Mira, tengo mi propio balde. En la última celda había uno solo para ocho. Escucha, Nate. ¿Sabes? Realmente aprecio la visita. Pero si tú y Flea no me traicionaban en primer lugar, no me habría pudrido en esta cloaca los últimos tres meses. Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos. No tuve nada que ver con eso. Claro. Te lo dije. Sabía que no me escucharía. Al diablo. Nate, han encontrado los barcos. ¿En Borneo? Sí. ¿Y la piedra Chintamani? ¿Cómo sabes sobre eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Bien, buen punto. No, ellos aún no la encontraron. ¿Quiénes son ellos? Flynn y su cliente, Lazarevich. Ya sabes, el chiflado estuvieron trabajando juntos todo este tiempo. De acuerdo. Si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo. Nos infiltrarás en la excavación. Vamos a quitarles ese tesoro de sus narices. Seguro que ni se lo esperan. Sí, la venganza es cruel. Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos. Es un objeto sagrado. ¿Qué, como un santo grial budista? Exacto. Gracias. Sally, escucha esto. En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más preciado de todo el mundo. Un zafiro en bruto perfecto, del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos. Oh, eso tiene que valer millones. Cientos de millones. ¿Y hay más sobre esto? Mucho más. Lazarevich pagó un dineral por los diarios de Marco Polo. Ha estado tras la piedra Chintamani por años. Si pensaba que Flynn la encontraría para él, es evidente porque no ha tenido suerte. Si pudiera ver los archivos de Lazarevich, podría encontrar la piedra. Un momento, vaquero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Los archivos están en su tienda y su tienda está en el medio del campamento. Es como un complejo armado lleno de soldados por todas partes. Bien. Por eso debe ser un trabajo encubierto. De alguien conocido y de confianza. Oh. Muy bien. Ya veo a dónde quieres ir. Necesitaré una distracción. Dame cinco minutos en la tienda, no más que eso. ¿En serio? ¿Cinco minutos? Bueno, genial. No tendré que quitarme la ropa. Chloe, yo pensaba más bien en una explosión. O eso. Se puede arreglar. ¿Te unes? Oh, ya lo creo. Lo decidí antes que tú. Chloe, ¿nos escuchas? Fuerte y claro. Nos vamos acercando. Bien. Coloque cargas en todo el perímetro del campamento. Ustedes dos solo tienen que activarlas. La primera debería estar justo delante de ustedes. No, 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 no ¡Gracias!